Estamos de vuelta señores con este clip de la mordida, mordiditos bienvenidos, espero les guste, yo estoy bien bravo, vamos a poner una pausa de esta vaina, nunca haces el mordidito, yo siempre hago el mordidito, tú nunca haces el mordidito, tú haces las dos cosas, por eso que voy a hacer las dos, vamos, 3, 2, 1, bienvenidos mordiditos a este programa espectacular, señores, nosotros hoy nos sacrificamos de nuestro día de descanso, todo por ustedes Panamá para venir a hacer lo que a ustedes les gusta, a nosotros nos gusta también, pero a ustedes les gusta más y entonces en conjunto hacemos que nos guste a todos, que eres demasiado bonita, estamos hablando de Anjuri, Anjurei, una de mis favoritas del género, una de mis protegidas en principio, una pelada que yo siempre le di el brazo cuando ella lo necesitó, nadie, yo en suelta el wishy, yo ahora te volteé así, lo voy a decir, lo voy a decir en suelta el wishy, yo me acuerdo cuando yo por primera vez, y si me paré, pero cuando por primera vez yo dije que quería hacer una nota de Anjuri, me dijeron que no, porque no la conocía, repítalo a la cámara, porque después dicen que yo soy la más negra y me va a hacer el penal con la maldad, la primera vez que yo quise hacer una nota de Anjuri, porque era amiguita mía, antes de ser conocida, y yo me acabo de enterar de esto, entonces me dijeron que no, porque ella no la conocía a nadie, y tengo a Raúl y a Eladio que trabajaban ahí, que son testigos míos, ella era mi mamita, ella cantaba bien bonito y no me cobró en el destrampe, y nada más por eso yo la quería, ahora se subió, Tienes 100 mil testigos del día uno, 100 mil testigos del día uno, hasta hoy, ahora Anjuri, no sé si es por el trabajo, por el entorno, yo en verdad no sé qué fue lo que te hice, yo hasta te protejo, Espérate, vas a esperar, porque yo no entiendo tantas cosas que decir, yo hasta te protejo, yo hasta te protejo, y entonces una sola hazaña que se tienen conmigo, yo no sé si es porque de verdad soy el más negro, el más feo del penal, la otra vez el marido también, que ya no sé si es el marido, El Mussolini, o el marido, ese, que me iba a pegar, que me torce los ojos, que no sé qué, que demencia conmigo, brother, que quería pegar en tu área, en mi área, en mi barraca, hermano, ¿Quién lo paró? Cochores, baby, cochores, le dio como así con el brother, la de la vida, baby, cochores que enfrentó, y nos cubrió, y protegió al pelado, porque me quería amagullar al hombre, Si la culpa no era mía, era tu novio quien me escribía, un Thanksgiving que se vio frustrado por muchos temas, de que como Panamá se volvía Mussolini, Mussolini se volvía Panamá, Para el público internacional que nos vea, Anjuri es una cantante de acá, ¿eh? Sábado 8 de agosto, discoteca Don The People, B.A.P. Anjuri Música, dice presente, desbaratando la liga junto al charri... ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a empezar con esto. Bueno, se filtra supuestamente un video, digo supuestamente porque ahora van a ver las otras versiones, un video donde se ve a una mujer de pelo rizo largo, con un vestidito de esas telas de suéter, No se veía el rostro del hombre, que posaba su mano, como a manera de propiedad, y se entrepentían las carnes de las nalgas por los dedos, por los... Yo lo veía, el conjuntito gris, yo lo veía así entre los dedos del man que sobresalía. Estaba agarrando fuerte. Pero es que Anjuri tiene un culo hombro. Estaba agarrando fuerte. Acá vemos puras mujeres. Sí. Localizaron una foto que Anjuri en su momento había publicado con ese mismo conjuntito, dijeron Bingo 90. De una vez, esta es, le empezaron a sacar que no, que hay quemadera, que Anjuri es infiel, que se les filtró el video, compañera. Yo ayer descubrí realmente, yo pienso que yo soy gueto, que a mí me gusta la farándula, pero yo descubrí que las personas tienen un poder que yo desconozco. Y es que inmediatamente pasaba esta vaina, todo el mundo me escribió, pero como nunca me han escrito, mi vaina de privado, personas que me conocían, personas que yo pensé que ni siquiera sabían que eran Anjuri. Y me decían, tan que no, 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 no. Eso habla bien de mí, ¿tú sabes por qué? Eso habla bien de mí. ¿Por qué? Porque a mí nadie me preguntó por eso. A mí sí, me preguntó qué pocotón de personas. ¿De dónde salió ese video? Podemos decir, por lo pronto, que a la mordida llegó aproximadamente a las 8 de la mañana cuando nuestro consagrado, porque él le entrega su vida a esto, Orlando Muñoz recibe a las 8 de la mañana un video donde decían, hey, yo creo que están quemando a Mussolini. El mani lo abrió porque no sería como que la primera vez que recibe un mensaje de eso. Ser infiel es lo que te quemo. Ser infiel. Pasó algo que ha denominado a la producción y que quede bien claro que fue el compañero Ufi. Hay que decir el nombre porque no estamos para que no estés insultando. No estamos para que no estés insultando. Not today, Satan. Él está enfermo, él está con calpicardia. A Anjuri le hicieron la Nikeisha en reversa. ¿Y qué es la Nikeisha en reversa? Bueno, ya que nos vamos a explicarles lo que es la Nikeisha, para que usted pueda imaginarse que es en reversa. Me considero una persona muy carismática. Nikeisha fue negada tres veces, como Jesucristo. Como Jesucristo. Cada hombre con el que Nikeisha confesaba o contaba que había tenido su cuestión, los hombres salían a decir que esa playa yo ni la conozco. Yo no tengo ni el nombre de ella. Y la negaban. Fue muy extraño. El caso de Anjuri fue una Nikeisha en reversa. ¿Por qué? Porque salieron a adjudicarse supuestas infidelidades otros caballeros saliendo así como primero. Yo me acuerdo que íbamos viendo la loma de mi casa. Y nos llegó el chat de la foto de un muchacho que trabaja en un puerto. En el puerto. Esa foto me llegó constante a mi celular y decía, este es el del puerto. No se ha producido el puerto. No, mira, aquí yo me di cuenta que Panamá es un país. A mí no me llegó ningún mensaje. Los manes del puerto estaban hasta felices. Y que tenemos una representación que le está pegando a la costita. Que no sé que los manes del puerto somos los que estamos. Estaban rankeados en el momento. ¿Qué está pasando? Que no, que no era el man del puerto. Que no era él, que era otro man que estaba yéndose. O sea, que era el man del puerto pero no el de la foto. Pero los manes, al parecer, los manes querían como que se les sabía que supiesen que son los novios de Anjuri. Es una vaina super rara. Es una cosa que todos querían asignarse ese caso. Giancarlo, tú haz lo que te dé la gana. Y Estefan, tú no tienes otra opción. Luego también salió un comentario del Lobo. Recordemos que en algún momento ya le había dedicado unas coplas del alma. Paso en la vida real. Que me decías que era tú, papi. Tú me gustabas, mami. Es extra rara. Sé que te gusta, mami. Que te manden otra voz. Y a mí me gusta randa en tus videos de TikTok. Había hecho incluso una... Había usado un mismo ritmo, una base rítmica de me quedo soltera, ¿no? Mejor te ves soltera. Tú no dependes de nadie. Solo llenas tu cartera. Me quedo soltera. Para dar a entender qué era para ella. Ahora necesito que me llames al Lobo. Ya. Y yo te seguiré queriendo hasta el día en que me muera. Porque él ha dado varias señales de que es con Ayurey en la cuestión. Pero él no frentea. O sea, ayer él también como que posteó unas cositas, pero no... Vamos a leer, antes de llamar al Lobo vamos a leer lo que él publicó para que usted esté enterado. Él en su Instagram, en una de las tantas páginas que subieron lo que estaba pasando, él comentó. La mujer siempre estará donde se sienta segura y le hagan las cosas bien. Los otros pueden seguir haciendo TikTok. ¿Te digo algo? ¿Qué? Me tienes hasta la... Torreleta por la cara, no sé cómo, pero cuando es así, Ayurey había subido fotos antes de eso y qué. Con tres puntos subvencivo. Esto fue la cuenta de la mordida, 55 me gusta. 55 personas le gustaron esto. Estaban de acuerdo. Y aunque yo no soy habitué de los comentarios de Eric y no tengo aquí un dispositivo para darle me gusta en el corazoncito que está aquí. No sé si cámara lo capta, yo lo voy a rellenar. Para que sean 56. ¿Te gustó lo que dijo el Lobo, compañera? Para que sean 56. Lobo, cuenta que son 56. Ahí estuvo el mío. Y tú eres mía por ley. Ese mami me pegó a ti como si fuera un tape. Como lo dice mi compañera, no es la primera vez que el Lobo trata como de hacerse sentir con situaciones con Anjuri. Vamos a matar este caso una vez. Es que sepa, llámelo. Hubo fuertes rumores por parte de varios competidores que dijeron que tú habías comentado haber tenido una relación. Eso salió del mismo Calle 7. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que es, brother? En este preciso momento estamos justo grabando la mordida y adivina eres tema de conversación, hermano. Saluda rapidito a toda la gente que te conoce. Mónica, saluda. Hola. Me di me gusta a un comentario que hiciste en la mordida. Lobo. Resulta que en este momento estamos hablando del tema de Anjuri que tú sabes que todo el mundo está hablando de esa vaina y tú yo no sé por qué te gusta el problema, hermano. Hiciste un comentario que quedó guardado no solamente en nuestros archivos sino en la mente y en las cosas y en los corazones de las personas. Te lo voy a leer por si no te acuerdas. La mujer siempre estará donde se sienta segura y le hagan las cosas bien. Los otros pueden seguir haciendo TikTok. ¿Tuviste sí o no una relación con Anjuri? ¡Ahhh!